...aquí a los medios de comunicación que estamos esperando para hacer declaraciones de la República. Veremos cuáles son las palabras de la primera palabra de los comisarios que han puesto en libertad. Y ahí vemos en estos momentos... Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablaran. Bueno, tengo que agradecerle muchísimo a los funcionarios de prisiones, la inmensa mayoría, y por supuesto los compañeros de la Guardia Civil, porque, como ya dije hace muchos años, en el 2018, la sociedad es ingrata con los funcionarios que hacen este trabajo tan duro. No así pienso del señor director, bueno, que él como cancerbero ha servido las órdenes políticas, pero aquí estoy, por mucho maltrato y por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado, ¿eh? Mi función va a ser únicamente defenderme, defenderme. Sí, sí, por supuesto, y además lo que... ¿A ti? Sí, por supuesto, voy a declarar. Hasta ahora he declarado siempre y a todos. Fíjese, hasta mis grandes amigos de Podemos, cada vez que me han preguntado, yo les contesto a todos. Voy a seguir siendo comisario de mi vida. Y es curioso que cuando a mis enemigos le llaman o comisario retirado o comisario jubilado, y a mí excomisario, yo soy comisario, y lo siento por ello, voy a confiar en la justicia, como ya dije en el juicio el 15 de enero, me lo han robado todo, pero no me pueden robar el que siga creyendo en la justicia, porque entonces mi vida no habría tenido sentido. ¡Gracias!